Por fin ha llegado el momento, por fin vamos a tener lo que andamos esperando. Electronic Arts ha cambiado la estética de todas las redes oficiales de Need for Speed con esta imagen. Todo apunta a que esta semana podremos ver al fin el Need for Speed que en principio debería llegar este mismo año y que tanto llevamos esperando desde el lanzamiento de Need for Speed Hit. Recordad que esta nueva entrega llegará a manos de Criterion Games y Codemasters Chesai. En estos últimos meses ha habido muchas filtraciones que como podéis comprobar no he compartido. No porque estuviese ocupado o porque las desconociese, sino porque ya andaba cansado de tanto rumor o filtración. Ya estaba cansado de que nos estropeasen las sorpresas. Por ese motivo y principalmente para dejar de estar mareando, estaba esperando que oficialmente no os dijesen algo o viésemos algo nuevo de forma oficial, lo cual el momento ha llegado. Pero quería aprovechar para disculparme por no haber estado publicando esa información filtrada, puesto que, siento, os debo esa explicación tras tanto silencio. Dicho esto, ahora sí que voy a estar compartiendo todo lo que averigüemos, dado que esta semana estoy seguro tendré mucho que compartiros sobre esta nueva entrega. Sin más, daros las gracias por haber confiado en mí y ahora más que nunca puedo decir la frase que tantos días llevo diciendo en mis redes. Falta un día menos para el lanzamiento del tráiler The Need for Speed 2022. Muchas gracias por ver el vídeo y por si no nos viésemos mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós. ¡Vamos!